Con una mirada Es un vato muy derecho Que a nadie le tiene miedo Por las duenas te saluda Y hasta se quita el sombrero Pero cuando se encabronan No salgan de su agujero Si haces un trato con él Mejor no le quedes mal Parece un perro rabioso Cuando no quieren pagar Se los despachan a San Pedro Y al infierno van a nadar No puedo decir su nombre Ni tampoco su apellido Si ese vato se da cuenta Que le compuse el corrido No me la voy a acabar Con ese cuerno de chivo También tiene buen perico Para eso de las mujeres Le gusta subir morritas En su carrito Mercedes Nunca se queda con ellas Nada más las entretiene No voy a decir su nombre Porque no quiero ir al pozo Ni sin que él se diera cuenta Ya lo hicieron bien famoso Como a todos le pusieron El pinche perro rabioso No me la voy a decir su nombre No lejetas Sin que él se da cuenta Ya está No